¿Cómo se ve? ¿Cómo le pegó? Súper medio extraño, ¿eh? Porque ya se había caído Se colgó de la portería a Palermo ¡Ay, perro! Hicieron el del gol que hace de Tom y Oliver, ¿no? El de doble, Chirena, juntos ¡Ah, perro! Chicos, ¿cómo están? Ya saben que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal, así que... ¡Venga! Bueno, chicos, hoy voy a reaccionar, chicos, a algo muy, muy, muy chingón Para mí, chingón, no sé por ustedes, pero para mí, chingón Que son los goles más raros del fútbol argentino Obviamente, todos sabemos que el fútbol argentino es una tremenda joya Por cierto, suerte para la gente de Boca Está en la final de Libertadores, esperemos que la rompan La voy a estar transmitiendo aquí, en vivo Platicando mientras está el partido Por si quieren verlo, chicos, aquí voy a estar Pero bueno, vamos a ver los goles más raros de Argentina ¿Qué goles que te quedas diciendo como de ¡Ah, papá! ¿Cómo sucedió eso? Y vamos a comenzar con este videíto Disfrutarlo bastante, espero que disfruten conmigo, chicos Ya saben, no hay que hacer tan larga la intro Vamos a comenzar y pues ¡Venga! Venga, chicos, aquí en el videíto Vamos a comenzar Uh, Racing A ver, empezó flojo, empezó flojo Raro no es O sea, sí, la cagó el portero La soltó, pero No sé por qué la cagó Chulaver A lo mejor por eso, pero Raro no está eso ¿O por qué raro? ¿Porque lo metió Racing? Jeje, no es cierto Ok, le pegó Chulaver, la cagó Quiero pensar que es porque la cagó Por ejemplo, jugué este es Julián Quimés Mira, mete rápido el córner Gana Pontiroli Sigan la contra Sigan la contra porque arranca Brizuela Y este Brizuela Que va y va No, este es una Brizuela Va a llegar por adentro ¡Va! ¡No mames! ¡No mames! A ver Punto número uno Para mí Ya hay pocos Equipos en lo personal Que quiero pensar yo Que te hacen eso El portero ya casi nunca sale Y avienta la pelota O sea, siempre es como que más tranquilo Antes había más contragolpes de ese tipo De que los agarraban mal parado Y el portero te podía dar un pase y gol Pero la La Chilena extraña Que saben todos Y si la neta sí estuvo Medio Medio rara Va a llegar por adentro Va a llegar por adentro Y suena Mira cómo define Pero es narísimo cómo define Sí Define de surda de aire Contra Burela Contra Burela, sí Qué bueno Qué bueno porque parece que se va cayendo Literalmente la agarra y pam O sea, literalmente se va cayendo Es como una chilena tijera No sé qué sea O sea, difícil Es como que la Pero difícil Sí, sí ¿Quién te define así? ¿Quién te define? Walter García La Bessi Uh, la Bessi Habilitado se viene Montillo y suba por adentro Eso Esos goles son Son muy recomunes, ¿no? A ver Como jugadora Cuántos goles ha pasado Lo digo a lo personal Yo cuando jugaba Que quieren mandar un pinche centro Y el pinche gol sale O sea, lo mandas al centro Y se empieza a cerrar el tiro Y se mete Y es un golazo A mucha gente le ha pasado Obviamente muchos decimos No, así lo quería hacer Pero se nota cuando no es así Se iba hasta cayendo Incluso le pega con la espinilla O con la tibia No sé cómo le digan Arriba De cabeza venía Luchando ese balón Caralgo que ganaba La salida de contra Para Racing Viene con Centurión Que rápido Y le ganó nomás a Papa Y va Centurión Que irrecio Corre Centurión Solito Acuña Por el otro lado Lo tiene Centurión nomás Lo dejaron meter En el área Al Centurión ¡No! ¡Qué buen gol, perro! ¡Qué buen gol, perro! ¡Nano mames! Ese es tú, mamón ¿Tú, mamón? Se va cayendo Le golpea Colpea con un pie O sea, con un pie Le da Le pega con otro pie Se rebota Y hace cargar El efecto hacia adentro Pero, güey El portero no sabe Ni qué está pasando Y qué bueno Que lo metió él Y qué bueno Que lo metió él Y no su compañero Que va entrando Ahí atrás Aquí era Acuña Si no me equivoco Y lo hubiera reempujado Porque le hubiera quitado La magia Le hubiera quitado La magia del gol Qué bueno que entró Y no pudo Acuña ni lo tentó Ok, contra Boca A West Boca Que lo va a meter Palermo ¡Ay, monstruo! Ahí sí te puedo decir Que con Palermo Que es Palermo Dudaría que no quisiera Haber hecho eso, eh O sea, dudaría Yo diría Güey, fue suerte Pero yo lo dudo Palermo era un puto jugador Muy bueno Perdón la palabra Que diga Pero allá en México Decir eso no es ofensivo Si les parece ofensivo Díganme Y no lo digo más Pero decir esa palabra Es como de De mucha emoción Pero ese fue un golazo Un golazo ¡Gol! ¡Ay, era de Bianchi! ¡Era de Bianchi! Todo salía bien Cuando estaba Bianchi Lo tuvo que abecear Ahora sí De media vuelta ¡Tira Batituta! ¡Ay, qué bonito Batituta! ¡Qué bonito Batituta! No siente como que están No siente como que están acabando Ese tipo de jugadores Más Más Atrevidos Lo pedo Ya mal la palabra Para mí son atrevidos ¿Por qué? Porque le pegaban como fuera Ahora quieren acomodarse Estar frente a la portería Nomás pegarle O sea Antes eran como atrevidos Como de puta Hay que pegarle Hay que pegarle De media vuelta Ya ni se ven esos goles De media vuelta, eh River Batituta River River Unos En Lorenzo Aguilar ¡No! Impresionante ¡Belleza! 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 Se repite Si te fijas La media vuelta Es a lo que me refiero Ya casi no ves goles así, eh Ya casi no ves goles De ese calibre La cacha sí estaba muy jodida Eso sí no lo va a dejar de paso Pero Pero Esas vueltitas Ya no se hacen case ¡Ay perro! Hicieron el Del gol que hace Tommy Oliver, ¿no? El de doble Chirena juntos ¡Ah perro! Cuando los supercampeones Salen de la pantalla Todo muy bueno también Todo muy bueno No sé si le pegan los dos Al mismo tiempo Pero Estuvo tremendo Creo que sí le pegan los dos, güey Creo que sí, eh Creo que le pegan los dos A uno le pegara más que el otro Pero es todo bueno ¡Ay! ¡No mames, güey! ¡No mames, es un golazo! ¡El Uruguayo salió con esto! ¡Qué pedazo de gol! ¿Dónde la puso? ¿Habrá tirado al arco? Tiro centro Gana estudiantes Gana uno de los punteros del campeonato Se la tiraba a Uliambre Marcaba a Bacedas Le queda a Cam Por el medio La pide pose El centro va para Usain De cabeza ¡Ay, no! ¡No mames, güey! Eso es Un es humillante Es un puto golazo Un golazazo hermoso Diría yo ¡Güey! Ya no se ve Te digo que esto ya no se ve, güey Esa madre era magia, güey Era ser atrevido Otro le hubiera pegado De primera ahí, yo creo Pero no Él dice, güey, yo te la regreso Y no mames Mira nomás Te llevo y aplaudo esos goles ¡Qué bonito! Desde el centro Dice Recentro No, te la recentro a ti No Te la recentro a ti Por la derecha Ah, yo creo Yo creo Que debería haber dejado Creo que el otro El segundo cabezazo Aunque los dos Se ve bonito Por el tan, tan, tan Pero si le había dejado Meterse Entraba sola, eh Ya iba a portería El gol, creo El selección ahora, eh Ortega Sánchez Taco de Silvani Taco de Gólver Un gol espectacular Taco, taco, taco Muy bonito también Ah, ya mejor de todo Muy bonito, muy bonito No es sencillo Delgado Se juega con todo La academia Aquí está Barceló ¡Golazo! ¡Gol! Qué comba hizo ese balón Qué comba hizo esa pelota Fue un golazo, güey Fue un golazo Di lo que quieran, güey Tres cacahuates Ya lo digo así Tres cacahuates Porque le pegas con el helado Así De tres de dulces Con masa, cabrón ¡Gol! Migliore Tomando la pelota El arquero de Racing Ya no veo que muchos goles De raro son de Racing, eh Lo va sacando Migliore ¡Gol! ¡Gol, señores! Increíble La pelota Y el gol Señoras y señores ¡Gol! ¡Gol! No se puede creer Insólito ¡Qué fuertes! Invito a Migliore Con señores de Colón De Santa Fe Insólito El saque de Migliore La pelota Que pegan fuertes Se mete la pelota Es tan ilógico, güey Que tan grande Está la cancha El espacio es enorme Yo creo Una cosa exagerada Darle al que tienes enfrente Yo, como Si fuera hincha de Racing Estuviría tronadísimo, güey Y está ganando Colón Está ganando el Sabalero Para dominar Franco Lo tiene atrás a Pablito Aymar Se va a iluminar Me parece Pablito En la chance que le queda arriba En este primer tiempo El Chacho viene para Pablito ¡Gol! Muy lindo, muy lindo Muy lindo Creo que quería mandar un centro Pero entró Y gol Es gol Aquí en China Gol es gol Yo creo que era un recentro Pero golazo ¡Ah! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Gol! ¿Qué va a Palermo? ¡Ejo de puta! ¡Era una joya ese cabrón! ¡Era una joya! ¡Nunca he visto! ¡Nunca he visto, señoras y señores! ¡Qué cabezazo! ¡Suerte, eh! ¡Qué cabezazo! ¡Nunca lo vi en mi vida! ¡Hasta Riquel me lo salvó y el resto! ¡Señoras y señores! ¡No sé cómo contárselos! ¡Le habrá quedado claro! ¡Habrá sido así! ¡Más o menos entiéndalo! ¡Le pegó Montuca y con...! 1-0 Lorenzo anticipa Zacarias Toca Se ve que le devuelve Pasa Zacarias Está muy libre Ya Costa Ya lo que cambió Le había nacido yo ¡Pasa y le pega! ¡A Costa que le pega! ¡Gol! ¡Gol! No sé el veterano que no te esté viendo esto ¡Qué atrevido, eh! Realmente un golazo Vean ustedes Zacarias ¿Dónde mete el pase? Ya no hay atrevidos como antes Sale jugando Orbin El rebote Pandolfi Casi sin querer por arriba en el arquero Ese sí fue como un más Le pegó a la portería Pero medio machucado Creo yo Y se metió re bonito Se metió re bonito Aquel que va por ahí Es Mariano Pavone Y cancha de Racing Golazo de Estudiantes de La Plata ¡Golazo, golazo! No sabía qué hacer ¿Cómo gritarlo? Miraba la platea como pidiendo permiso A los hichas Quítate Le dice Con permiso Y él le hunde Tres cacahuates, eh Viaja al ángulo Ahí va el tiro libre Para Ramírez Buena pelota para Carbonero Atención Escapó Carbonero 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 No sé cómo Entonces Cómo le pegó Súper medio extraño Porque ya se había caído Ay, creo que sí Le quiso pegar, eh No sé Está medio raro Está medio raro No lo entendí Vino Palermo Palermo Estaba muy libre Vino Otra vez No puede ¡Golazo! ¡Golazo! A Palermo Le tocaron Varios goles extraños A lo que me estoy dando cuenta Ahí Ah, no, no Fue no fue Palermo Pero Se estuvo ahí Sí Le pegó frente Y le pegó como en el pecho ¿No? Como que brinca Y le rebota en el pecho Ana en la mano Le pegó Que ese no Debería de haber contado Hoy en día Con el VAR No debería de haber contado Pero Pero Ay Hoy muy bonito Esos goles me encantan Amigo Los goles Que son No sé cómo lo dice aquí Yo allá en México Te dicen de De El globito Así No sé cómo lo digan aquí Pero Son como muy elegantes Deben de ser muy exactos Pasaba Pasaba Lisandro López Centro de Acuña Abucarra para acá Se viene otra vez Ahora el hombre de Racing Martínez Abucarra Martínez El rebote Ok De la utaro Ya ahora fue el lugar ¿No? La varita mágica Veamos si en el toque No queda en posición adelantada Después hay mucho azar No Ese toque Lo propició Un jugador de River Pero después aquí Increíble Para bloquear El rechazo Siempre pone Levantar la pata No sabes después Donde pueda salir Pero Pero este chico Está tocado Con la varita mágica Estaba tocado Con la varita mágica Ahorita En la selección Está pero apagado Mal Hay que ser realista Está apagadísimo Galván La tiene Galván Coloca Centro Ortega Dice que fue con la mano Dice que fue con la mano Sí fue con la mano Sí fue con la mano Pero si se lo valió A Palermo Que no se lo valga A Ortega El centro Llegará Dipe Bujan Sí Las media vueltas Ya no se ven casi Las media vueltas Ya no se ven Y parece que la intención Sí iba ahí Parece que la intención Sí era esa Bueno como no va a estar El gol de Martín Palermo Otra vez Palermo Palermo una figura Muy cabrona De boca Con que va a ejecutar Con Platense Que tiene un amigo Que le va a dar Martín Palermo El penal Con zurda Pero con que lo termina Dando Con las dos piernas juntas Pero no cuentan eso Hoy no No sé En qué momento Cambió la regla Porque sé yo Que si le pegas Con un gol Con el otro No vale el gol Ahora no sé Si en ese momento Todavía valía El gol De así Que le pegas Con ambas piernas Venga también En la base De la pierna derecha Que resbala En el piso Con ambos pies Si querés Martín Palermo Marcando frente al Calamar Cualquier otro La manda Arriba de tres años Palermo Define Frente a Teresa Cancelarich El toque para Zabala Por afuera Martínez Va para Martínez Martínez Metió la pelota en el área Fragapane Lo tenía Fragapane En el bote Gol No sé si yo metiera un gol Así lo celebraría O sea literalmente Es como de que Salió sin querer O sea No sé si lo celebraría O no estaría Medio pendejado Por el golpe en la cara Si sí Sí sintió Que le movió las ideas Ahí está Boca Ok Estoy viendo ahorita Que cuando meten gol Bajan la hinchada Del equipo De boca baja Corriendo por la grada Yo lo personal No sé weón Seré muy miedoso No estoy acostumbrado Al tipo de cosas Que siento que es peligroso O sea De forma te caes Y tan apachurra Maradona Maradona Te pego con la nuca ¿No? Ah sí No era sencillo el gol No era sencillo Para hacer La pelota queda por el lado Digo ahí Ahora si bandera arriba Que no dice a bala La pelota que cae por el área La pelota que viene Gol Gol ¿No era fuera de lugar? ¿No era fuera de lugar? ¿Cómo estuvo la cosa? A ver A ver A ver Ya me confundí Ya me medio confundí Ok Ahí Todo está en orden Le bota Ah no Está en la línea Está en la línea Está en la línea El balón le quedó Y ojo Está por atrás del balón El que metió el gol Así que Sí cuenta como gol legítimo Porque es un rebote Más que nada Entonces sí es un gol legítimo No cuenta como para el hogar Es un gol legítimo Gol legítimo Es gol legítimo 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 No puede contar como fuera de lugar No puede contar como fuera de lugar Porque Ahí el rebote es de un defensa Ahí sigue en área Cuando la defensa se va hacia atrás Es su problema No puede contar como fuera de lugar Porque El jugador Que es el de Colón Está atrás Del balón O sea Sigue contando como Pase normal Ellos creyeron que era fuera de lugar Levantó la bandera El equipo se quedó parado Observando en línea Pero A Vale quien decide Marca la mitad Ah pero ese también dice Que el Que el abanderado Si levantó el fuera de lugar Segundo tiempo Ya lo analiza Viviana Bueno ustedes que vieron el partido Creen que fue fuera de lugar Por favor Un borbollón en el área Ojo Si es de un putado En la repetición vamos a ver Porque en línea tenía levantada la bandera Y se frenó Dejó para Pulga al arco Cachetada por arriba Uy que golazo Chau Muy bonito Golazo Golazo De color Pura categoría Pura magia Pura magia Pura magia Luis Miguel Dio un recital De cómo definir Algo más claro Y cómo no Acordarse de este gol De Turco García Contra Independiente Parece que lo metió El portero Eso Eso da miedo A mí me da miedo eso Pero fue Corriendo así Exactamente Y Javier Castril Estaba de este lado Yo creo Es que No vio La metió bien La metió bien La metió Muy bien Con la mano fue Perro ya lo vi Y Bábanas de la larga Claro Y Juan Bábanas tampoco Bueno Si se ve que le mete un ganchazo Vuela la mano del Turco De lo mejor del año Torneo de verano Y el color Una raboncita Una raboncita Una joyita Que se ve muy poco Una raboncita No hay muchas rabonas en el fútbol Y cuantos goles De rabona Vieron ustedes Es que le quedó muy bien Le quedó muy para el pie Le quedó muy para el pie Alguno dato más Ni tu barrientos Que da el pase profundo Ni el propio Pérez Se colgó de la portería Palermo Si fue gol Si fue gol Palermo era una joya Verlo jugar Te sacaba cada cosa Se colgó del poste Fue gol Fue gol Fue gol Muy bueno Bueno chicos Ahí quedó Estos goles Increíbles La neta Que ya muchos Ya no se ven En estos tiempos Tigo Como que siento Como que antes Eran más atrevidos Los jugadores Les daba menos miedo De inventar el gol Hacer algo de este estilo Me es muy loco Que Palermo Tenga muchos De los que salieron aquí De Que no tienen explicación Literalmente Pero bueno Gol es gol Hay veces que tienes El ángel del gol Se podría decir Como le pegues Como le hagas Lo vas a meter Y por eso Llegas a donde llega Y nada chicos Si les gustó el video Si os quedan al canal Dejenme un comentario Ative la campanita Sigueme en Instagram Le dicen en la parte de abajo Apeganme bastante chicos La verdad es que no me gusta Estar tanto insistiendo Pero si es como que Siento Siento que el canal Se está poniendo un poquito triste Pero vamos a darle Hasta donde lleguemos chicos Hasta donde podamos Y si ya se cansaron de mi Pues nos retiramos Con todo el respeto Y todo el cariño Apreciando a toda la gente Que estuvieron conmigo Y nada chicos Nos vemos hasta la próxima Y chau chau